¿Qué pedo cholambianos? ¿Cómo están? En el día de hoy les voy a mostrar algunos posibles vasos que van a vender aquí Vasos de la película de Wonder Woman Estos vasos es más probable que los vendan en el cine azul Porque es la misma empresa que los fabrica Esos se van a vender en Europa, si no me equivoco Y se los voy a mostrar para que vean qué pedo Primero tenemos estas dos figuritas mamalonas De la Mujer Maravilla Con el traje de la Mujer Maravilla en sí Y otro acá de Amazonas Se ven interesantes estas figuritas Lo que me caga es esa cosa negra que tienen abajo No sé si últimamente lo vayan a sacar entre las figuritas Se ve raro Tenemos este vaso mamalon Que se me hace chingón Ese póster me gustó mucho de la Mujer Maravilla Está sencillo pero cumple con las expectativas Seguimos con esas tres cubetas del póster que salió Bueno de los tres pósters que salieron O no sé si hay más En el que dice Power Wonder Y la de en medio dice las tres frases si no me equivoco Las tres cubetas están chingonas Aunque yo me voy más por la primera Se me hace muy muy chida esa cubeta Después vamos con este termo Supongo que será un termo del logo de la Mujer Maravilla Está chingón Y al final aquí tenemos una imagen de todos los productos Cubetas, unas con tapadera Que aquí en México creo que no han vendido cubetas con tapadera Pero no lo sé Creo que eso ha sido todo por este video Comenten que les pareció Ha sido un poco raro No he comprado los vasos del logo Pero este fin de semana es de a huevo Que les voy a mostrar ese video Así que ya saben dejen su like Compartan, suscríbanse Que ojalá les dejo en nuestras redes sociales Comenten si les llamaron la atención O no sé Si no van a ver Ladan porque son menores de edad Pero nos vamos hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!